Lo hemos estado anunciando, hoy precisamente Guatemala recibirá al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, precisamente en una visita muy importante donde se pretende dialogar de varios temas, varios temas que serán puestos sobre la mesa. Cabe mencionar que serán tres presidentes de Centroamérica quienes estarán reunidos este día en estas reuniones de trabajo. Estamos hablando que son los que pertenecen al Triángulo Norte, Honduras, Salvador, Guatemala, precisamente en una mesa de trabajo para ver las mejoras de distintos puntos para el área centroamericana. Efectivamente ya tenemos en nuestra sala de redacción parte de la agenda en que estos funcionarios se estarán llevando a cabo durante este día. Queremos hacerle mención de que ellos arribarán a Guatemala durante el transcurso de la mañana. Recordemos también de que acá en TN Todo Noticias tendremos durante la tarde una transmisión especial de la reunión de estos funcionarios en donde van a colocar sobre la mesa distintos temas de interés para la población, pero sobre todo para los migrantes. Así es, vamos a hablar acerca de la llegada, acerca del arribo de estos presidentes de este Triángulo Norte. Estamos hablando que el presidente de El Salvador y Honduras arribarán en el siguiente horario. Juan Orlando Hernández a las ocho de la mañana viene en un vuelo privado y Salvador Sánchez Serén llega en un vuelo comercial a las nueve de la mañana. Así será el ingreso de los presidentes de Honduras y El Salvador para reunirse por supuesto con el mandatario de Guatemala y por supuesto el vicepresidente de Estados Unidos. Tenemos una agenda que ha llegado a la sala de redacción de TN Todo Noticias de Mike Pence que se las compartimos. Precisamente el arribo del presidente de Estados Unidos de América, Mike Pence, a territorio guatemalteco. El ingreso a la fuerza aérea será a partir de las 11.30 horas. El arribo del vicepresidente Mike Pence será a las 15 horas. Esta es la primera actividad que se tiene ya prevista. Luego posteriormente una reunión multilateral entre el vicepresidente de Estados Unidos de América y presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. El ingreso al Palacio Nacional es a partir de las 12 del mediodía por la séptima avenida y quinta calle. La reunión multilateral dará inicio a las 16 en punto por lo que se requieren que las vías estarán pues totalmente habilitadas para el paso de estos funcionarios para que puedan llegar de una manera mucho más rápida al Palacio Nacional en donde se estarán reuniendo Mike Pence que es el vicepresidente de Estados Unidos de América con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Como ya lo mencionábamos ellos estarán tratando varios temas, los colocarán sobre la mesa y cada uno pues dará su punto de vista, dará sus mejoras para poder estar a favor también de los migrantes que es el tema más controversial de los últimos días. Gracias. 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 Gracias.